saludos bienvenidos otro programa más de sabor boricua tv con amelia y abu hoy vamos a hacer unos chillos fritos el antojo de la nieta con arroz blanco habichuela también le vamos a hacer un aroma muy hostiaico para explicarle cómo nosotros lo hacemos acá en sabor boricua y uno tostón citó y pescado hay pescado chillo frito la base de lo que vamos a hacer a lo que bregamos con el pesca y coca vamos a comenzar haciendo el arroz blanco habichuelas después que tengamos arroz blanco habichuelas vamos a usar el rapidísimo y los tortores los vamos a tener ready vamos a comenzar con el arroz vamos a hacer y vamos a hacer dos tazas de arroz yo te voy a meter a marcar los primeros aquí tiene una tacita para los dos manos la echa vale la echa más bajito para que no te brinque viste aguanta bien no espera que termine ya dos son dos tazas echamos dos tazitas de arroz y le vamos a echar tres de agua vamos con la primera una una dos 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 y tres 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 las citas de agua. Apagamos el agua, echamos sal a gusto, ¿no? Déjame a mí. Y revolvemos, un segundito. Prueba el agua. ¿Sabe agua de playa o no? Todavía no, pero hace falta un poco más de sal. Vamos a probar. Mezcla bien. Sabarrón. 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 Sabe a la agüita de playa y a la croz que hace abu en sabor boricua. Ahora. A media. A media también lo hace con abu, perdón. Ahora cogemos, prendemos el arroz primero. Y después echamos a bichos. Las habichuelas van aparte. Ponemos la tapa. Y esperamos hasta que se quede. Esperamos que hierva eso. Ahora vamos a buscar las habichuelas. Sí, para... para... para hacer las habichuelas. Ajá. Ahora yo me cambio de sitio. Cambio de posición porque ya en esta posición no puedo mostrar porque está caliente. Vamos a hacer las habichuelas. Sí, porque aquí vamos a estar. Vamos a hacer dos latas de habichuelas. Sí. Están ricas las habichuelas. Muy buenas. Vamos a hacer las habichuelas. Si se da problema, coge con esto y las saca. ¿Salieron todas? Sí. Ok. Echa la otra. No, no. Las dos nada más. Vamos a echar un cubito completo. El que lo quiera de jamón, lo puede echar de jamón. Yo lo uso de pollo. Eh... como lo voy a hacer en mamposteado. Sí. Eh... para arroz mamposteado no le vamos a echar calabaza, no le vamos a echar patica. Yo no le voy a echar nada de eso porque luego le voy a incorporar entonces chorizo y los pimientitos y todo lo demás. Y un cubito completo. Le pueden echar papa, le pueden echar calabaza y todo eso. Y si desean, pues ya va a quedar espeso porque cuando termine ya tengas todo ready. Yo solamente le voy a echar unas papitas. Para no... Pero no tiene mucho problema con el mamposteado. Toma. Ya todo también hago. Echamos dos latas de agua. ¿Por qué dos latas a dos latas de bichuelas? Pues porque le voy a echar entonces la... La calabaza para que me quede un poquito más espesa. Sí, para que no te... Y que cuando vaya a echarle de más posteado ya me manche el arroz de una. ¿Cómo es esta calabaza? Ah, ¿cómo es esta? Quiero que me manche el arroz desde el principio. Ok, yo eché las habichuelas y me quedé ese arroz arriba. Y las habichuelas con un charco abajo son así. ¡Mien rico! Para que sepan lo compran en donde hay muchas escuelas. En el supermercado de Río Grande. En el... En el Pulau 1. Jejeje. Ok. ¿Para qué? Porque aquí no saben dónde comprar ni lo compran más. En su tienda más cercana. Donde hayan... ¿Para estas no son calabazas? No, calabaza no vamos a usar, mi amor. Vamos a usar el papá. ¿Como si fuera el calabaza? Además tiene el mismo efecto para que espese la bichuela. ¿Quiero estirarlo? Eh... La de la estirar a la tusa. Yo voy a poner el cuchillo, dame el cuchillo primero. Dale, que eso está frío. Eso no está caliente. Yo lo prendí ahí. No las tiren. Echa. Hasta que no las rellen. Dale, todas mami. Acha. Porque nos coge tiempo el video. Dos mame, ve. Ahí hay que darle al falfabu. Y quedamos. Ok. Ahora prendemos. Las habichuelas. El arroz está ya a punto del vir. Le quitamos la tapa para que entonces seque. Lo que le puse la tapa fue para que me adelante el proceso del vir. Eh... Las habichuelas. Ya están listas. Yo las dejo que se tapa. Ya están listas. Ya están listas. Yo las dejo que se tapa. Y lo mismo. De Dios no venía aquí. Ah, me afectó la salsa de las habichuelas. Sí, cierto. ¿Quieres echarla yo? Seguro. Seguro mi vida. Échale salsa. No. Por un ladito no va nada. No lo viste. ¿Cómo va? Espera. No, no tienes que darle. No, no tienes que darle. No, no tienes que darle. Porque tienes que hacerlo así. Y ya. Sacúdelo. Pero si... El bocadito está aquí. Ahí tienes que darle hacia abajo. O más nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Pero no tienes que hacer toda. No, toda no. Un poquito. Pues si no lo que sabe es la salsa nada más. Y lo que sabe... Después se fermenta bien rápido. Y sabe mal. Nosotros usamos salsa de tomate. Hay mucha gente que lo que usa es pasta de tomate. Sí. Que ya queda más pastosita. Que usan menos cantidad. Sabe más puro. A su discreción. Cualquiera puede usar. El que más le guste a usted. De la acecha o de quien sea. Bueno, pues ya tenemos esto al red. Vamos a esperar a que se haga. El arroz, pues ya ustedes saben. No tengo que explicarle más nada. Que se seque. Y nuestros nombres. A que terminen y se hiervan. Cuando ya estén espesitas. Pues entonces. Vamos al próximo paso. ¿Y nuestro nombre? Amelia y Agu. No, pero tu nombre es el sabor doris. El sabor doris. No, pero tu nombre es el sabor doris. Rene. 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 Para que ponga los comentarios. sus comentarios ahí deben clic a me gusta suscríbase en la página pongan cuál es de sus comidas favoritas tienen problemas con ella para entonces nosotros darles una ayuda y si no nos suscriben y nos escriben cual comida para que les gusta para nosotros seguro yo me voy a la gente